Sí señor, el sol intenso aquí en esto, ya empieza a fijar un poquitito, mucha gente que ingresó al tramo, tuve la oportunidad de dejarle a David, que está en el kilómetro 6 más o menos. Y ya tenemos otro coche a la vista, máquina 28 para David Alvarez. ¡Oh Dios, los 100 mil iedereen, sigo bien, 20 euros, 25! ¿Qué pasa siéntate con este soccer imánito? Señor Marco, ya entra en la vista, primero siempre primero con un poquillo de cheques y un poquillo. ¡Suscríbete! 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 No puedo un poco siempre, siempre me pasa amigo, solo los guapos volamos siempre más. Bien, muchísimas gracias, seguimos en carrera con Tirador de Laaca. Vamos rápidamente hasta el siguiente tramo y lo vamos a hacer. He partido para la máquina 5, así que... Máginas 50 para la Miquita en Dios, el partido 10-23, arribó 10-29. ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Que ya partió la primera máquina en esta prueba especial de todo! ¡Vamos! 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 ¡En los momentos más tenemos el Hocha la Vista! ¡Con la GT de Val Cortiva! ¡Muchas gracias por el piloto de Petro Chaco! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!